hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo algo totalmente diferente algo que compartir con vosotros pues también como veis nos estamos trasladando a casa de mi mejor amiga ya que su pequeño va a cumplir un añito y lo va a celebrar y nosotros vamos un día antes para ayudarle a preparar lo que es la fiesta la mesa el buffet y etc pues nada comparto este vídeo con vosotros para compartir las experiencias los consejos los tips un poco y nada espero que os guste lo que grabar es todo todo por encima un poco y nada si tenéis cualquier duda o os interesa alguna receta me lo dejáis abajo en los comentarios y nada no tardaré mucho y os contestaré pues nada vamos allá una vez que hemos llegado hemos descansado un poco y me he puesto con la tarta nada ahora voy a empezar con el bizcocho ya veis los ingredientes los de toda la vida tengo azúcar huevos aceite yogur levadura química cucharita de aceite de vainilla sal y arena de repostería y sobre todo las paredes eléctricas qué es lo son muy importantes desde mi punto de vista para que te quede un 8 esponjoso y en su punto pues como siempre voy a montar los huevos y la clara a punto de nieve y luego una vez que hayan espumado bien los huevos voy a pasar añadido los ingredientes una vez que termine con el bizcocho lo metí a hornear y ahora me voy a poner con el caramelo ya que la tarta va a saber a caramelo para hacer caramelo sólo nos hace falta tres ingredientes que es azúcar moreno nata y una cucharadita de mantequilla sin sal y nada como podéis ver a fuego lento ir mezclando hasta conseguir una buena consistencia y nada la esencia de vainilla es opcional a mi gusto pues le da un toquecito ahora por otro lado voy a preparar el almíbar pongo la misma cantidad de azúcar y agua y le he añadido una rodaja de limón y nada le voy a añadir también unas gotitas de esencia de vainilla esto en tres minutos cinco minutos ya ya está listo ya sólo hay que derretir el azúcar y el almíbar ya está listo y nada mi amiga mejor amiga se ha pillado estos dulces de una de una pastelería son dulces árabes son de frutos frutos secos también hay de almendras de cacahuete y lo que vamos a hacer ahora es ponerlos en una bandeja cubrirlos y prepararlos para mañana bueno el bizcocho ha terminado de hornear lo he sacado y retirado le he dejado enfriar y ahora pues voy con la nata la nata que estoy utilizando es una nata vegetal que la podéis encontrar en las tiendas de repostería es una nata muy buena para trabajar y le ha añadido unas gotitas de limón para darle un toquecito y ahora le voy a añadir el colorante ya que nuestro querido es un niño y va a cumplir un añito esta nata en la que la que estoy utilizando es muy buena porque nos deja trabajar no se deshace la podemos montar las podemos montarla durante un minuto y no le pasa nada la podéis encontrar en las reposterías tiendas de repostería y mirar qué consistencia viene ya con azúcar y todo bueno ahora voy la voy con el montaje voy a montar la tarta como podéis ver he puesto la primera capa luego el almíbar el azúcar el perdón el caramelo y luego nata luego el bizcocho luego le voy a añadir el almíbar el caramelo y nata y ahora voy a empezar a cubrir la el bizcocho digamos de nata bueno una vez que termine voy con las pops estas las famosas pops que parecen unos chupa chups digamos esto es lo que me ha sobrado del bizcocho de la tarta le he añadido una cuchara de cacao puro y nada y perdón y más que por lo demás ha dado bien ha quedado como una masa digamos son las bolitas y luego les he puesto estos palitos con la ayuda del chocolate blanco ya que a mí me interesa el chocolate blanco cubrir con chocolate blanco y nada me los llevo al congelador unos un mínimo de 10 minutos y mientras las pops están en el congelador voy a preparar la masa para los muffins es la misma masa que el bizcocho y nada pues las cápsulas pues tienen que ser azules son súper cucas si buscáis podéis encontrar todo tipo de cápsulas en las tiendas de repostería y hasta en los supermercados a veces hay bueno han pasado unos 15 minutos más o menos y las pops están súper congeladas y las estoy cubriendo con chocolate blanco la verdad que hay que seguir estos pasos y quedan perfectas pronto podré subir el vídeo de las pops y veréis que fáciles son bueno por otro lado horneé las madalenas y luego pues les he añadido nata por encima de color azul y ya son unas muffins y ahora a la nevera a pasar toda la noche en la nevera también por otro lado hecho el tiramisú no me ha dado tiempo grabar un poco la preparación pero pronto se verá también la receta la verdad que así son estos son unos vasos de plástico y van genial para la preparación de del tiramisú bueno hoy ya es al día siguiente y aquí tenemos un poco las cosas la decoración digamos de la mesa del buffet tenemos platos de cartón de corazón servilletas el feliz cumpleaños los platos grandes en azul globos blancos y azules bueno vamos a intentar jugar con dos colores entre el blanco y azul y este azul así no es muy bonito los tenidores de plástico tenemos el uno que es nos ha salido súper gigante los vasos y la bengala esto es el cartón de flores es para la tarta para cobrirla y nada ya ahora vamos a preparar todo encima de la mesa en teoría todo está hecho digamos lo que es la tarta un poco lo que vamos a poner todo está listo y está en la nevera y ahora lo único que haremos es decorar digamos el salón ya que tenemos el rollo para cubrir la mesa es muy importante porque quedan vamos perfecto pues mirar un poco lo que hemos hecho hemos colgado los globos con un hilo al techo con un celo y apañado hemos optado por eso porque como las tres tenemos bebecitos pues no paran que te no paran quietos entonces pues colgados queda mucho mejor hemos forrado la mesa hemos puesto los platos que vamos a rellenar lo que intentamos hacer es que lo dejamos todo preparado y nos vamos a preparar nosotras nos arreglamos preparamos nuestros pequeños y luego ya cuando falten unos 10 minutos para que llengan los invitados entonces ya ponemos toda la mesa esto es 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 mejor prepararlo así ya que así luego no pierdes tiempo ni nada así es todo preparado todo una vez que falten 10 minutos para que lleguen los invitados pues ya se se sirve la tarta y todo esto sería antes de que llegaran los invitados quiero enseñaros un poco cómo dan los globos mirar es que este día me encantado quedan súper cucos y nada ahora sí ya faltan 10 minutos para que lleguen los invitados y nosotras ya hemos servido todo para que cuando entre los invitados esté todo en su sitio pues mirar qué bonito nos ha quedado la verdad que hemos hemos hecho mucho esfuerzo y es algo sencillo pero está bien pues mirar tenemos pizza para picar tenemos pipas tenemos patatas y este zumo es de color azul lo puedes encontrar cualquier supermercado los pops mirar la decoración final mirar aquí tenemos la tarta la corona es de fondant tenemos el nombre todo de color azul super bonito la verdad tenemos el tiramisú la verdad que queda súper bonito en cualquier tipo de mesa aquí tenemos los mini sándwich con aceitunas encima de decoración tenemos cosas para picar aquí tenemos los niños que estaban tocando un poco por eso está un poco ya un poco desordenado aquí tenemos las muffins hecho dos tipos de formas también están hechas con nata esto lo han traído no me sé el nombre aquí tenemos los dulces que pilló mi amiga de la pastelería que son la pastelería que son de almendra frutos secos y cacahuete y nuez también perdón aquí estas son crepes melouis que están buenísimas y nada esto es un poco todo ahí también tenemos crepes tenemos briuats rellenas y mirar todo está aquí por otra parte también quiero enseñaros los regalos que bien recibió muchísimos regalos nuestro pequeño es súper contento y nada aquí tenéis un poco ideas para por si tienes un cumpleaños o para estos peques o para vosotras mismas la verdad que con pocas cosas se puede hacer mucho y nada espero que os haya gustado y nada pues darme un like nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima adiós y